Bien, no sé cómo ha ocurrido, pero en las últimas semanas, más bien en los últimos días, he escuchado dos podcasts que sin tener relación alguna, resulta que sí que estaban relacionados, los dos van sobre arte y sobre museos, así que de alguna forma voy a hacer una especie de mix que va a crear una suerte de... no sé, ¿cómo se llama esto? Conspiración o explicación para... una conspiración paranoica. Bien, pues la historia es la siguiente. La historia es que allá por el año 1860 o así, se inventó la cámara de sacar fotos, ¿no? Y entonces la gente empezó a sacar fotos como si no hubiese un mañana, pues estaban flipando, ya que antes de ese momento no podían trasladar la realidad a una imagen de dos dimensiones, simplemente la podían mirar, pero en ese momento podían de repente crearla, lo cual, claro, le fastidió el negocio a un montón de gente que se dedicaba a... pintar la realidad, que simplemente se ponían ahí con su pincelico, pero tranquilo, que yo te pinto este árbol, pero claro, luego con la cámara, en el plan, no, ya saco yo una foto, no te esfuerces. Entonces, en ese momento, claro, los pintores dijeron, oye, pues aquí hay que enfrentarse a esta fuerza, hay que hacer algo, y entonces así nació el impresionismo, que se encarga de coger la realidad y mostrártela de una forma que, digamos, es algo más que la realidad de sí misma. La realidad puede ser a veces fría, mientras que el impresionismo lo que hace es coger esa impresión que te deja el cuadro, ¿no? En plan de tú ves un árbol, pero en realidad no te quedas con el árbol, te quedas con esa cosa que te transmite el árbol, ¿no? Con esa impresión, y de ahí pimba, impresionismo. Total, que después del rollo este, uno se vino arriba, allá por ya 1900 y pico, y bueno, es que esta parte me baila un poco, ¿vale? Porque, como digo, lo escuché hace unos días, o sea que no sé, no sé muy bien cómo se pasó de uno al otro, o dónde estuvo la razón de ser, de pasarse del impresionismo a lo siguiente, que es el expresionismo, ¿vale? Que es coger directamente esa emoción o esa sensación, ese sentimiento que te transmite esa imagen, en plan coger lo que está sintiendo el árbol y mostrarte lo que está sintiendo el árbol en un cuadro. Y eso expresa lo que está sintiendo aquella imagen que tú estás trasladando al lienzo. Claro, la cámara ya estaba muy fuera de este juego, pues la cámara, como digo, solo es capaz de mostrarte ahí lo que hay. Mientras que el impresionismo te sacaba la impresión y el expresionismo te saca directamente la sensación que está sintiendo esa imagen ante tus ojos. Y luego ya, más loco todavía, es lo siguiente. Pero lo siguiente requiere otra entradilla, y es que la otra entradilla habla del comunismo. Pues en el comunismo, como sabéis, los socialistas del lado soviético eran muy de crear un arte muy, digamos, realista. En plan, la idea era sacar a un edificio y pintar el edificio como es el edificio. En plan, no te líes. Igual es porque no tenían acceso a tantas cámaras. Pero sí, el arte que se llevaba ahí era un arte muy, muy realista, que para nada debía alejarse de la realidad. Y de paso debería tener algún mensaje del estilo, el comunismo es guay, o algo así. Pero tenía que ser un arte muy realista. Y curiosamente, muchos de estos huidos del lado soviético que llegaron a Estados Unidos empezaron a pintar un arte que estaba totalmente en el lado opuesto de ese arte soviético y que era una evolución al arte expresionista simplemente. Y es lo que se llama el expresionismo abstracto, que es, antes he dicho que el expresionismo es sacar la, digamos, el sentimiento o la emoción del árbol o de lo que sea que estás pintando. Pues esto es lo mismo, pero quitando el árbol. O sea, quitando lo que sea que le transmite esa sensación y quedándote simplemente con la sensación, con la emoción. De modo que es justo lo opuesto a lo que estaban haciendo los soviéticos. Pues, los soviéticos, como digo, eran muy realistas, muy de plan, de coges el edificio y la persona y pintas un edificio y una persona. Y como te salgas de ahí, te doy de hostias. Mientras que en Estados Unidos esos huidos del lado este empezaron a pintar esto que era curiosamente justo lo opuesto, que era alejado de la realidad totalmente y simplemente una emoción, un sentimiento o, bueno, lo que vienen siendo, pues eso, brochazos, pinturas ahí a lo loco encima de un lienzo que no pretendían ser nada físico, no pretendían ser nada real, no pretendían identificarse con nada que tú pudieras ver, sino que solamente podían identificarse con algo que tú pudieras sentir. Total, que en ese momento los americanos dicen, oye, pues estos bolcheviques emigrados aquí están pintando y seguro que este arte extraño que están haciendo de alguna forma manda mensajes a los comunistas. Así que no nos gusta, no nos gusta nada. Eso es lo que decía el gobierno americano. Pero luego la CIA, que se complica mucho la trama, la CIA por detrás del gobierno americano entendió de que iba la feria. Y entendió que en realidad este arte era justo lo opuesto al arte soviético. Y entonces empezó a empujar este arte. ¿Cómo empezó a empujarlo? Empezó a empujarlo metiendo un montón de dinero en museos, entre ellos el MoMA de Estados Unidos, de Nueva York, para que comprase las obras de arte de estos artistas expresionistas abstractos y así empujarles para que fuesen, digamos, como la punta de lanza del arte americano que habla de la libertad y habla de la libertad de hacer lo que te salga del pito, básicamente, que es justo lo contrario a lo que se vendía en el lado comunista. Total, que era una especie de guerra fría a nivel artístico. Y ahora que ya he dado toda esa vuelta por el tema del arte, está la cuestión de los museos. Pues resulta que los museos tienen miles de millones, bueno, cientos de miles de obras de arte que se trasladan en cientos de millones. En Estados Unidos, muchos de estos. Hay museos ahí que tienen naves industriales llenas de arte que jamás ha visto la luz, pero lo tienen ahí guardado, bajo llave, es un montón de dinero, que costó un montón de dinero, pero ahí lo tienen y se inventaron un montón de reglas para no tener que demostrar contablemente cuánto vale ese dinero, cuánto vale ese arte que tienen ahí. Y pienso ahora que he escuchado esas dos historias, la de los museos guardando obras de arte que no muestran nunca y teniendo un montón de dinero ahí escondido. Y la CIA metiéndose ahí a empujar el arte, me parece que igual hay aquí cierta conexión y que probablemente mucho de ese dinero que fue a los museos americanos para comprar cosas, para dedicarse a esta guerra fría artística, igual acabó invirtiéndose en un montón de obras ahí que no tenían su razón de ser, pero que bueno, acabaron en naves industriales museísticas. Y nada, con todo esto que sabes ahora, probablemente la próxima vez que hablen de arte cerca de tu mesa o incluso en tu mesa, podrás salir al paso bastante bien, de nada.